Aquí voy caminando por el lugar de las bodegas. Hace un momento estaban descargando ese camión. Ese container es de 20 pies. De 20 pies. Pero ahora vamos a ver otra bodega. La bodega que vamos a ver ahorita es una bodega de 1300 metros. 1.300 metros. Todas las bodegas cuentan con un sistema de sensor contra incendios. Tiene esas luminarias que entran luz natural. Las bodegas se entregan totalmente pintadas. Música Gracias por ver el video.